Hola, yo soy maestra en educación inclusiva. El Congreso de Guerrero te invita a participar en la consulta sobre educación indígena y educación inclusiva. Participando ayudaremos al Congreso a crear leyes que beneficien la educación escolar de las personas con alguna discapacidad. Hagamos valer el derecho a una consulta. Participa en la consulta. Tu Congreso.